En la siguiente nota conversamos con el profesor Jorge de Marchi. Estamos en un lugar emblemático para Corrientes. Esto es un honor estar acá. Estamos tomando nuestro primer examen de graduaciones en el Centro de Exsoldados Combatientes de Malvinas. Con un alumno muy especial. Sí, está rindiendo su presidente, José Galván, y también su tesorero, el señor Veloso. Así que, Veloso, perdón, así que, qué mejor ejemplo que aparte de las familias, de los excombatientes, esté en su directivo haciendo taekwondo y rindiendo. Todo un honor para nosotros. ¿Qué significa este primer examen, José? Todo un honor. Estamos con muchos nervios. No soy solo yo de la comisión directiva que he estado rindiendo. Estoy rindiendo al señor Veloso, al señor García Miguel, Víctor también, Víctor Acosta. Y bueno, en primer lugar somos un eterno agradecido al señor Jorge de Marchi, que nos ha tenido en cuenta como institución del Centro de Exsoldados Combatientes de Malvinas. Para nosotros es todo un honor que esto sea el primer examen y nos haga el primer en el Centro de Exsoldados Combatientes de Malvinas. Imagino que se prepararon bien para probar. Y vamos, gracias a Dios, tenemos un buen instructor, como el señor Miguel Molinas, el señor Sabón Adrián Morales, y bueno, por supuesto, su maestro, el máster, Jorge de Marchi. Así que vamos a tratárselo posible y no dejarlo mal. Me imagino que mucho trabajo estos últimos días. Mucho trabajo. Cuando fuimos por el interior, ahora estamos acá, mañana seguimos acá con Corrientes, y después nos queda todo el interior. Mira, para que tengan una idea de la dimensión de lo que son los exámenes finales, entre el primero y el 20 de diciembre se gradúan en Corrientes 1.700 alumnos. Una felicitación. Gracias y mucha suerte para nuestros nuevos graduados.